Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Gracias por estar nuevamente conmigo. Mi nombre es Marlene. Hoy les quiero compartir cómo preparar empanadas de camote. Son muy sabrosas y les van a encantar. Bueno, vamos a empezar. Aquí tengo los ingredientes para preparar las empanadas de camote. En la cajita de descripción le voy a dejar las medidas exactas de lo que necesitan para las empanadas. La manteca y el huevo tienen que estar a temperatura ambiente y siempre uso refresco Coca-Cola. Nunca he usado otro. Y para el relleno voy a usar camote en lata, que son las yams, y lo voy a endulzar con azúcar morena. Lo primero que voy a hacer es preparar el relleno para las empanadas. Siempre uso este camote en lata, pero pueden usar el camote de verdad, como ustedes gusten. Este es un proceso un poco más rápido. Lo voy a agregar a una vasija y le voy a agregar el azúcar morena. Con un moledor de frijoles o de papa hasta que quede una consistencia como tipo mermelada para el relleno de las empanadas. Esto se toma más o menos unos 20-25 minutos a fuego medio y quieren estarlo moviendo para que no se les vaya a pegar. Lo que me gusta hacer a mí es agregar el refresco de Coca-Cola a una taza medidora. A veces la cantidad de Coca-Cola que le ponen a la harina para las empanadas varía por una onza o dos onzas. No sé por qué, pero así pasa siempre. Pero aquí les voy a dar la media exacta que usé para esta receta. El huevo es importante que esté a temperatura ambiente. Si el huevo está frío, cuaja la manteca y es un poco más difícil de amasar la masa para las empanadas. En un recipiente grande voy a agregar el huevo, el azúcar y la manteca. Y la manteca también debe estar a temperatura ambiente para que sea más fácil de formar la masa. Le ponemos la sal, el royal, la canela y luego le vamos a agregar el refresco de la Coca-Cola que también está a temperatura ambiente. No van a usar todo el refresco de la Coca-Cola. Necesitan más o menos unas 8-10 onzas. Yo aquí voy a empezar por ponerle 8 onzas del refresco de la Coca-Cola. Es mejor que les falte a que le agreguen mucho más de lo que necesitan del refresco. Y ahora vamos a empezar a amasar todos estos ingredientes, a incorporarlos. Voy a empezar a quebrar la manteca con la mano hasta que quede una consistencia, se puede decir líquida, pero van a tener bolitas de la manteca. No se va a disolver toda la manteca. Así es como les va a ir quedando y luego le vamos a empezar a agregar la harina. La harina se la vamos a estar agregando poco a poquito porque si se toma un poco de tiempo para amasarla, en especial si le ponen toda la harina a la misma vez, se va a batallar mucho. Así que a mí me gusta irse la agregando poco a poquito. Este proceso sí se toma más o menos de unos 10 a 15 minutos. Le vamos a seguir agregando la harina poco a poquito y aquí la masa se está empezando a formar, pero está súper pegajosa y así es como debe de estar. Ya cuando la masa está lista, se te va a despegar completamente de las manos y del bow donde la estás amasando. Aquí vamos a seguir este proceso agregándole poquita harina a la vez hasta que ya se forme toda la masa. Aquí ya le agregué lo último de la harina y estoy usando las dos manos para empezar a amasarla toda. Y como pueden ver, la masa ya se está juntando, ya no se me está pegando mucho a las manos y se va a ir juntando poco a poquito este proceso. Como les cuento, sí se toma un poquito de tiempo. Ya cuando se termina de amasar, así es como queda la masa para las empanadas. Como pueden ver, ya no se me pega en las manos y está suave la masa. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer nuestras bolitas para las empanadas. A mí en lo personal me gusta hacer las bolitas y luego las voy a extender con un rodillo, pero ustedes pueden hacerlas como ustedes gusten. Pueden extender pedazos grandes de la masa y cortarlos con un cortagalletas o con un vaso y ustedes las pueden hacer del tamaño que ustedes gusten. A mí me gusta que estas empanadas estén grandecitas. Así que la bolita la hago más o menos un poquito más grande que una pelota de golf. Aquí ya tengo todas las bolitas listas para empezar a preparar las empanadas. En total me salieron 31, pero la cantidad va a depender del tamaño que las hagan. Voy a tomar una de las bolitas y con un rodillo voy a empezar a extenderlo como si estuviera haciendo una tortilla. Queremos que nos quede un poco delgada la tortillita, más o menos de un cuarto de pulgada. No me gusta que estén muy gruesas, pero tampoco que no vayan a quedar muy delgaditas al punto de que se vayan a quebrar al momento de rellenarlas y doblarlas. Ya cuando tienen su tortillita extendida del tamaño que ustedes gusten, le van a agregar el relleno. A mí me gusta ponerle bastantito relleno y vamos a doblarla a la mitad y luego le vamos a hacer el repulgue. Yo hago las empanadas y siempre le hago el mismo repulgue, que es donde junto y doblo hacia arriba. Las empanaditas de piña y las de cajeta así las hago. Este repulgue queda muy bonito, hace que la empanada se vea muy linda. Y como pueden ver, mi masa está en un punto súper padre porque, como pueden ver, se dobla y se junta. Y miren qué bonito queda. Bueno amigos, así es como deben de quedar. Ahora voy a seguir a terminar todas las empanadas que me faltan. Aquí ya terminé de hacerlas. Ahora lo que voy a hacer es hacerle unos agujeritos en la parte de arriba con un tenedor. Esto es para que no se les salga el relleno al momento de coserlas. Las voy a pasar al cocedor a 350 Fahrenheit de 25 a 30 minutos, pero esténlas revisando porque todos los cocedores son un poco diferentes. Y aquí les muestro lo que me sobró de la soda, que son 4 onzas. En total usé 8. Ya después de que termine de cocerlas, así es como quedan. Si quieren que queden un poquito cafecitas en la parte de arriba, las pueden poner en el broil por unos segunditos y agarran un color cafecito muy bonitas. Estas empanadas son deliciosas. No sé ni cómo explicárselas, pero tiene una textura como una galleta. No es mucho como un pan y les van a encantar. Estas son unas de mis empanadas favoritas. Y son, como pueden ver, son muy fácil de hacer. Y miren, así es como quedan de adentro. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero les guste esta receta y la preparen. Bueno amigos, hasta la próxima.